Sonoro No, no, si en sí no se trata de mí De las mujeres en general De las mujeres en general, de lo que vivimos en el día a día Pero pues hablando en el presente y lo que platicamos un poco Con ejemplos claros Un poco con el episodio de pasado, este, de lo que yo he compartido en mis redes Pues vimos que causó como, como mucha controversia, ¿no? Este Llamemos confusión Confusión, mi fiesta de divorcio o fiesta de libertad Free like a bird, como yo la llamé Exacto Este, entonces vamos a contestar algunas dudas para quitar ciertos estigmas sobre el divorcio Exacto, el objetivo número uno de este mini episodio que estamos presentando es básicamente eso Empezar a quitar estigmas sobre el divorcio porque Y prejuicios Siguen ahí Mis papás se divorciaron hace, yo creo que 30 años Y hay cosas que he leído y he visto últimamente que sigue siendo exactamente lo mismo Sí Preocupantísimo, ¿eh? También hay, hay cosas padres, ¿no? Este, que no es tan igual, que se han cambiado Pero sí, me di cuenta que hay mucha gente, este, atorada en los cincuentas, por así decirlo Sí, vamos a llamarles confusión, o sea, que están confundidos Claro, se los voy a aclarar porque yo creo que como no lo han vivido, están confundidos Y ya con mis, con mis explicaciones van a decir, ah, ahora lo entiendo Entonces ahora pienso diferente O tengo más información, o pueden seguir ustedes creyendo, este, lo que crean Pero eso solo es en detrimento de su vida y su persona Exacto Y para, pues también, quitando estos estigmas, si no te entran, pues que quede claro que no se opina No solo de los cuerpos de los demás, sino de la vida de los demás Entonces, vamos a partir de primero, de la, el primer punto clave, que es decir Cuando uno comparte cosas en Instagram, no sé si estarás de acuerdo Lo hace no pensando en cómo le acomoda al de enfrente Lo haces porque se te da la gana, básicamente Exactamente, sí Digo, sí hay una cierta responsabilidad de compartir cosas Totalmente, sí, sí Yo siempre me gusta platicar eso Que el otro día tuve un debate con, con un amigo sobre eso Porque era como, pues no hay responsabilidad O sea, no puedes depender de, de lo que piensa la otra persona, ¿no? O sea, como que es libre expresión Sí, pero tienes una plataforma Pero tienes una plataforma y, pues, o sea, ten un poco de conciencia de, 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 de lo, a lo que va a llegar Pero, sí, este, o sea, hay que ser libres y todo Y, bueno, pues también uno lo comparte sabiendo No, no, o sea, a ver, no es como que estás poniendo una cámara escondida en tu casa Estás compartiendo sabiendo que lo estás compartiendo ¿No? O sea, yo creo que es importante Y con, como decía en mis historias O sea, a mí me encanta compartir Pero yo no estoy de acuerdo en que las redes sociales sean un reality show O sea, normalmente, como esos comentarios de, de, este, de Ay, pero te veíamos muy bien O ese tipo de cosas Es como, yo siempre he platicado mi depresión postparto Mis momentos difíciles O sea, independientemente de, de lo que estoy viviendo ahora O mi divorcio Siempre platiqué situaciones vulnerables Lo que pasa es que las platicaba ya tranquila, ¿no? O sea, ya tranquila Y sabiendo que a lo mejor eso que yo aprendí o me sirvió Le puede ayudar a alguien más Pero no, si nada más es para causar, este, llanto Pero además parte de, como de una premisa decir No hay forma que lo que uno sube a Instagram Sea una película de tu vida No O sea, subes pequeñititititos Hasta los que lo usan de reality Que hacen lives en sus partos y todo Que para mí es too much Y como consumidores tenemos que saber que las redes tienen límite Y no son reales Y no son reales O sea, pero ni las Kardashians, amigos Nadie Todo el mundo está compartiendo una micro Exacto, las Kardashians dicen que sí quiero compartir Que no, también Sí, sí, son productoras de su show Entonces, partiendo de eso Todos los comentarios que se hacen normalmente O que se te han hecho sobre este tema De Es que nos compartes O es que solo vemos una cara O es que seguramente, este Te muestras feliz y no estás feliz Ese tipo de tonterías la voy a llamar Eso es como No podemos ponernos a discutir sobre Lo que es Instagram y lo que no O sea, si tú crees que a través de las fotos Que tú nos compartes de Instagram O que comparte alguien más Estamos viendo el 100% de tu vida Es el primer error Ve a terapia Exacto Segunda cosa Fátima hiciste una fiesta Vamos a entrevistarla Exacto Fátima, presuntamente hiciste una divorce party En donde invitaste a mujeres muy cercanas a ti Sí Voy a hacer un resumen A ver, resumen Un resumen Y un antes Este, alguna Yo me acuerdo que Mi hermana mayor también está divorciada Y cuando yo me divorcié Una de mis hermanas Este, obviamente súper empoderada Nos decía Les voy a hacer una fiesta a los dos Este, a las dos Una divorce party Y no sé qué Y como que yo decía O sea, no güey O sea, no es un rollo de pleito No sé qué Me dijo No, pero es que no se trata de eso Es como de cerrar un ciclo No sé qué Y yo así como que Ah, pues, órale va No, lo dejé ir Y este Pero no lo entendía Obviamente Cuando termino mi proceso Digo Sí lo quiero hacer Ya entendí Sí lo quiero hacer Este, vi también ejemplos Ves que vi Este, digo Yo ya la tenía planeada Platicamos con luz Y como que dije Está muy padre Que se comparta Y que se Cambie el chip De, de Literal es cambiar el chip De que el divorcio es un fracaso No, es un éxito Porque a fin O sea, nadie se divorcia pensando Es un cierre O sea, es que no No, como que ni Y nadie Nadie se casa pensando Que se va a llegar a divorciar O sea, nadie Nadie se quiere O sea, no es algo que quieras ¿No? Entonces Como cambiar ese chip de Ok, o sea, tuve Este, honro todo lo que tuve aquí Y empiezo como una nueva etapa ¿No? Entonces dije Pero la voy a hacer a mi modo Y sí Me encantó Porque invité A A mis mujeres Que fueron parte fundamental En mi proceso Porque me gusta decir eso Porque Fue Justo en mi proceso Y en mi nueva vida ¿No? En la que soy yo En la Fátima que soy yo Ahorita ¿No? Porque hay Hay muchas personas que Sí, eso no quita que no hayan formado parte De un momento de tu historia importante Ajá Que no hayan formado parte de De mi historia O O también tengo muchísima gente Que ha estado ahí para mí O que son hombres Pero sí lo quise hacer Como este rollo De De Las que estuvieron ahí Para mí Y Y Y como mujeres Este Sí Sí hacer esta Pues quitar estigmas Lo que vamos a quitar hoy A ver si lo logramos Entonces Pues Hice una cenita en mi casa Súper montada Me llevaron un snack bar Me decoraron Parecía mini boda De hecho de repente Me estaban decorando Este Que fue todo para la fiesta Que es la que hace La mayoría de De las fiestas de mis hijos Y es un amor Este Bueno Me lleva muchas cosas Entonces llego Y yo así como que De hecho le dije Globos Y yo No Globos no O sea No es para tanto Pero entonces me empieza a decorar Y ya pues ya Ya hagámoslo Este Muy bien Ya hasta pongo mi fotito Y todo Mandé a hacer unos Este Unos colibrís Para cada una Les escribí una Una cartita O sea lo quería hacer muy O sea que No fuera nada más Echar desmadre Por echar desmadre Que se vale Pero que si fuera Este Pues un agradecimiento Y un cierre para mí De ese proceso tan duro Porque si fue un proceso Muy muy duro Este Entonces pues ya les platiqué Lo de la piñata Con este Con cosas de self care O sea libros feministas Y mascarillas Este Y les di unas palabras A cada una Este En O sea hice como un brindis Y a cada una Le decía palabras Y ellas me escribían En un pizarrón Algún deseo para mí Y pues Y rompimos la piñata Hubo un tatuador Hubo un tatuador Que la verdad Estuvo súper cool Era como Pues era mi regalo Para ellas Como si alguien Yo me tatué Un súper tatuador Ajá Era como el souvenir Este Sí Luis Holguín Luis Holguín Que es buenísimo Este Está en sus redes Como Luis Holguín Tattoo Y Y además le entró así Estaba como que Con toda la actitud Y estuvo padrísimo Entonces también Si alguien se quería hacer Algo como significativo Se lo podía hacer No todas se tatuaron O sea era opcional Este Hubo pastel La piñata Qué más La platicada Y pues ya Y nos tomamos unos vinos Y brindamos Nos tomamos unos vinitos Brindamos Se acabaron el vino Pedimos Ya saben por dónde Porque sí Exacto Pero sí Pero sí Definitivamente Este ha sido como Este Fue como muy muy bonito Yo lo quise hacer Muy personal Y Y la pasamos bien bonito Entonces es una gran experiencia Para las asistentes Y Un pretexto Para gente Confundida Llamémoslo De hacer ciertos comentarios Que también está bien O sea por ejemplo Quise usar este espacio Para Porque de repente En historias Y no voy a subir un post Dando explicaciones A todos los comentarios Pero aquí está padre Porque también Aquí no No juzgamos a nadie O sea también Empatizamos con la gente Que sigue a lo mejor Con ciertos prejuicios Y con Y con creencias limitantes Con a lo mejor Ajá Una mente Este Más cerrada Y Y a lo mejor Necesitan escucharlo No en plan Este Claro Esto no es una clase Para nadie No es clase Ni tampoco es este Estar en Estamos todos en contra No al contrario Pues les digo yo En lo personal Como yo lo veo ¿No? Este Por ejemplo La jaulita Que de repente era Pero porque una jaula ¿No? Si exacto Estaba tan feliz Ahora resulta Que todo Es que no es una jaula O sea No La Se trataba sobre mí Y mi proceso ¿No? Este Que eso lo ha hablado muchísimo Más allá De De mi pareja Que tenía en ese momento Y esa separación Va todo mi proceso Que yo viví Para llegar a donde estoy hoy Y para quitarme esos estigmas De Voy a ser una mujer divorciada Mis hijos van a ser Este Hijos de papás divorciados Todo eso Que me hacía quedarme En un lugar En el que ya era obvio Que no Que no era un buen ejemplo Para mis hijos Que no Era No éramos felices Ninguno de los dos Este Y Y Con esos estigmas O sea Como decir ¿Cómo te vas a quedar con eso? ¿No? Entonces fue un proceso Que yo también tuve que vivir Entonces por eso Es como una jaulita De que Pues realmente estoy siendo Quien quiero ser hoy ¿No? Y esas creencias Que además Lo has dicho mucho O sea Si Si no han escuchado El episodio Donde Fátima cuenta Sobre su proceso de divorcio Escúchenlo Pero básicamente Lo que has dicho mucho Es Lo que te detuvo ahí Mucho más tiempo Y lo que te llevó Eran esas propias creencias Era este Prejuicio Que yo tenía Exacto O sea Todo Si se dan cuenta Todo lo que ha platicado Fátima En temas de divorcio Tiene que ver contigo Nada tiene que ver Con la persona Que estaba enfrente Exacto ¿No? O sea Es tu creencia Y normalmente Normalmente es así Salvo Obviamente hay historias Este Súper fuertes De No Pero normalmente Y yo Ahora sí que como decía Katy en el episodio pasado No quiero ser esa Que ya estoy del otro lado Y no tiene la empatía Con las que Ahorita sienten Que es lo peor Que les está pasando Este Porque sí Yo ya estoy en el lado En el que casi que agradezco Todo lo que pasó Aunque fue muy doloroso Para llegar a donde estoy Pero Pero sí Definitivamente Es un Un rollo personal ¿No? Obviamente puedes O sea Para salir de ahí Tú tienes que vivir Un proceso personal ¿No? A lo mejor Tienes una situación horrible Una Una pareja horrible Una pareja no tan horrible Sí, sí Te pueden haber hecho mil cosas Que sí Tienen Tienen su peso Por supuesto que sí No les vas a quitar ese peso Pero Pero para poder salir Tú tienes Que sacarte Este O sea Salir tú sola De la jaulita ¿No? Y la jaulita Te la estás poniendo tú Ajá O sea La jaula te la pones Tú un poco Ya sea Con ayuda de De algún abuso Emocional Físico Este Psicológico Son un poco pretextos Y circunstancias Digamos ¿No? De cosas de afuera Ajá Como dices La jaulita Es que ya pude Salir Por eso En una historia Hasta puse La rompimos todas O sea Yo quería que Que todas se sintieran Hasta con pareja bonita Y todo Decir Quitémonos estos Estigmas Vive tú Tu situación de pareja Libre O sea ¿No? Porque muchas veces Somos nosotras mismas Las que Las que nos los ponemos Ahora Que se queden o no La pareja Eso es otra cosa No y además Un poco Como A mí Como funcionan mis cerebros Que me pasan estas cosas Y voy a estos Estímulos Del Que estoy Me quedo pensando siempre Que pude O sea Que aprendí de esto Por qué la vida me llevó A vivir esto contigo Etcétera Así soy yo Y entonces Lo que me quedé pensando De eso Y el significado fue para mí Es ¿Cómo Le ponemos tanto peso A los ojos del otro? ¿No? O sea ¿Por qué permito a veces? Eso fue mi experiencia Yo verme a través De los ojos de mi pareja ¿No? Creer que Soy valgo Me veo Me veo guapa O fea Me creo mucho O sea A través de Cómo está reaccionando Mi pareja a las cosas Y entonces Tú dices Claro Es que Está de malas Está cansado Está antisocial Tiene que ver conmigo Y es que seguro Yo le dije Y entonces no sé qué Y entonces yo no me merezco O sea que no tiene nada que ver contigo Me explico Pero Sí Y justo eso O sea como que Yo decía Este No sé Pues tú eres una de las parejas Que más admiro O sea María Mi hermana Tiene una pareja O sea una historia De pareja súper bonita Y siento que se llevan increíble Pero es como también Este rollo De decir O sea Muchas veces Podrías estar siendo Mucho más libre En esa misma relación Totalmente O sea no quiere decir Sepárate ¿No? O sea como que Tú como mujer Quítate Y a lo mejor tu marido Te va a decir Sí a huevos O sea Si no hay es otra historia Pero Si no hay es otra historia Pero a lo que voy es eso Como decir No sé O sea de repente Pues yo también Me divorcio Y todo Todo mi entorno Está casado Con hijos Y no sé qué Entonces como que Si es este rollo De decir Independientemente Te divorcies o no Obviamente pues con pareja Si tienes una Una responsabilidad Que es justo también Cuando me preguntan Que Si estás lista Para una nueva relación Por supuesto que creo En el amor ¿Estás lista Para una nueva relación Fátima? No sé Es que mira A ver Sí Sí Defina relación Sí No Está lista muchachos Tengo claro Tengo claro Que me quiero Volver a enamorar Y quiero tener Un amor súper Bonito Siendo quien soy yo Ahorita Pero ahorita Estoy en la etapa En la que me da hueva Me da mucha hueva Tener que compartir todo Porque sí Una relación también Es ceder en ciertos casos ¿No? Entonces O sea por eso No tiene nada que ver Una cosa con la otra Ahorita yo Como ven Mi fiesta Me siento muy libre Y no sé qué Y me daría hueva Decir Ah es que es la cena De mi suegro Y vamos a ir a cenar Híjole Hoy prefiero Ver Netflix Y no Y llegar a una relación Que se pueda eso Pero también Siento que yo tengo Que estar en un mood En el que quiera Compartir cosas Con una persona Entonces sí Claro Claro que estoy lista Nada más No hoy Pero Pero además Siento que es como También uno va aprendiendo Y también eso es la edad Y también es ¿No? Decir qué cosas sí Y qué cosas no Y cada proceso Por eso regresamos Al proceso A que cada quien Es diferente Y yo honro Y valoro A todas las que lo están viviendo Y también por eso Es que he decidido compartirlo Porque también es una pregunta Que me hacen mucho El otro día me hicieron una Que yo dije Qué barbaridad Bueno la leí Y no leí todos Porque dije Si no Si voy a salir Yo creo que Pero como este rollo De que de repente Agarran así Ay tú te haces La muy liberada Y la muy empoderada Pero bien que todo esto Lo haces para Para enseñarle a él Que estás bien Cuando en el fondo Pues nada más quieres Que le dé coraje ¿No? Yo así como que ¿De qué me están hablando? Volvemos a lo mismo No es Este Se trata de mí No de la otra persona Y eso creo que es algo además Que sí es una característica Que yo sí veo Que ha cambiado A lo largo del tiempo En el tema del divorcio Porque Durante muchos años Y una creencia importante Limitante Es que las mujeres El destino de las mujeres Era el matrimonio Y los hijos Durante años Traemos una carga De años y de generaciones Que el destino de la mujer Era la casa Los hijos El matrimonio O sea como que ahí estaba Entonces Me parece que durante mucho tiempo Estoy hablando de hace Muchísimos años Si El desprenderte De esta figura De De tu destino Digamos Por ponerle así Y las mujeres El divorcio Si tenía mucho más Que ver esa persona Porque había mucho más Estigma Y había mucho más Conflicto Y tenía que O sea Era completamente Dependiendo al hombre Y lo que me había hecho O sea inclusive Tú tenías Que demostrar Ante la ley Que te habían hecho algo Para poderte divorciar ¿No? O sea literal Tenías que comprobar Ante la ley Que para divorciarte Te habían hecho algo Te habían pintado el cuerno Te habían pegado O sea si no podías comprobar eso No era de Pues güey ya no nos queremos Ya no me cae bien Soy infeliz Oye güey es como en la religión Que yo este Digo son temas controversiales Yo sigo siendo católica Y todo Pero si este En la religión católica Para anular un matrimonio O sea tú Te casas Y tú dices Este Prometo Respetarte Y amarte Todos los días De mi vida En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad Y serte fiel Y no sé qué Entonces yo como por lógica Dije Supongo que Se anula Si te fueron infiel Si en una enfermedad Te abandonaron No me respetaste Ajá Si me faltaste al respeto De una forma ¿No? Así Este Y no 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 De anular un matrimonio Religioso es difícil Pero bueno Eso ya después hablamos Pero si está muy cañón Como si Como que no El después No hay algo claro Hay puro estigma O sea no hay claro Pero justo esa pregunta Que te decía De que me decían Es por él Es no sé qué Mi contestación Es no No, no, no Al contrario Yo lo comparto Porque a mí me sirvió Ver mujeres Que Que lo compartieron Y que me inspiraron Y ojalá Este Pues gente Que esté en una situación Así De repente Empiece a ver Más Más normal eso Y Y otra cosa Que Que también me decían Mucho Era lo de Este Es que ¿Por qué las mujeres Que se divorcian? Porque además Les encanta hablar En general ¿No? De ti Sí, pero además Es como Las mujeres Que se divorcian Sí Así como que ¿Por qué ahora Si te arreglas Y antes no te arreglabas? Y yo A ver Perdón Yo siempre Me he arreglado Y siempre por ti Y siempre he estado Guapísima No, no Pero O sea Como que yo dije A ver A ver Yo duré 15 años En una relación En esos 15 años Tuve momentos De mucho brillo Que era muy feliz Y momentos Bajos ¿No? O sea No se trata De un divorcio O no O sea Había una que Que era de decir Ya no usas Brasier Porque te divorciaste Fátima Ay no Ese ni lo leí Ni lo leí No, no era de esto Te acuerdas La vez pasada Cuando la La controversia De brasier Oigan Primero les vale madres Si cada quien usa brasier O no Si se pone el mismo brasier Todos los días O si no se quiere poner Pero está padre Contestar esas preguntas Porque muchas veces También de mi fiesta Me dijeron De mi outfit ¿No? Así como que Es que ese outfit Es de Es de divorciadas Es de De buscona O sea Tú estás buscando Es de buscona ¿No? Y me acuerdo que a una Sí le contesté Y le puse No ¿Buscona de qué? Oiga No, como que le pongo Este No Definitivamente no Este Que tú pienses eso Es otra cosa Y me pone No Es que no es lo que pienso Es la realidad O sea La gente Adopta una realidad En mí Y eso no hay manera No hay manera Que tú hagas una realidad ¿Tú quieres creer Que yo me lo puse Porque dije Hoy quiero andar De buscona Bien Ahora si yo te contesto Te digo No Fíjate que me fui Me lo compré Me encantó Dije Es justo el momento Porque estoy en mi casa Me siento Cualquier cosa Me siento empoderada Me siento Este Estoy Además estaba en mi casa Con pura vieja ¿Cómo andar de buscona? ¿No? Este Pero bueno Independientemente Lo vean en las redes Si yo te digo Que me lo puse Porque me gustó La gente va a seguir pensando Esa es la realidad Aunque tú No, no Pero me decían No, no, no La realidad es que la gente Que se pone eso Es por buscona Y yo Yo te lo estoy diciendo No sé las demás Pero yo No, no No me lo estoy poniendo Por eso Veámoslo A ver Como un momento Cierto educativo Para la gente Con este comentario Tienes toda la razón En lo que estás diciendo Lo que es Lo que es Es que el frío De octubre ¿Por qué es octubre rosa? No sé qué Y tú me dices No, fíjate que me levanté Y qué padre que me dices Pero me levanté Y pues se me ocurrió Ponerme rosa Pero pues no No lo había pensado Y digo No, sí Te lo pusiste Porque hoy todo mundo Se viste de rosa ¿Sí me entiendes? O sea, al final La ropa Y algo tan personal No es general O sea Y sí tienes un punto En el que Pero es que está basado Como, o sea, lo que digo Es que está basado En lo que tú Cómo tú ves el mundo Claro, también O sea, es como si tú Vamos a poner un ejemplo Tú me gritas Ahorita ¿No? Oye, Lorenza Oye, pero es que No me grites Y tú a lo mejor Me estás gritando Porque así hablas Entonces, todo Todo en mí me dice Que me estás gritando Porque estás enojada conmigo Pero yo tampoco O sea, inclusive Aunque sea un tema Que todo mi ser Me está diciendo que es Como a lo mejor Esta señora Todo su ser le dice Que tú estabas de buscona Tenemos que entender Que la otra persona No es igual que nosotros Es que eso es Para mí Que lo platicábamos El otro día Con la neurodiversidad Etcétera Es Tenemos que entender Que no le podemos poner Quién somos Y lo que pensamos Y las experiencias Que tenemos al de enfrente Ni a tus hijos Ni a tu pareja No tenemos que saber Que es prejuicio Y que no Sí, sí Porque te digo Ahorita pones otro ejemplo Estamos acá debatiendo Muy bien Como debe ser Pones otro ejemplo Es que tú Para mí me está diciendo Todo que te estoy gritando Pero sí hay Sí hay un factor Que determina Si estoy gritando o no Sí alce la voz Sí, sí Sí, ¿no? O sea, sí me tienes En las otras Es literal Es como eso El asumir Que tus acciones Las haces por algo O sea, eso No hay nada De hechos Sí, sí Como a lo mejor De que sí ¿Sabes qué? Pues si hace frío Porque hace aire Ajá Por más que tú digas Que no hace frío Hace aire Pero eso es lo que dices Del punto De los prejuicios El tema con los prejuicios Es que no sabemos Es que no sabemos Que los tenemos Ajá Entonces Y no hay nada Para esa persona O sea, para esa persona Vamos a pensar Chuchita Chuchita es la de la buscona Para Chuchita A ella le dijeron Y ella aprendió Que todas esas características Que vio A lo mejor No, y a lo mejor Si ella se lo pone Es porque quiere andar de buscona Y está bien Entonces ella no se lo va a poner nunca Porque para ti es Si yo me lo pongo Voy a andar de buscona Pero no puedes asumir Que es una realidad Que cualquier persona Este, que se vista así Lo hace por la misma razón Que tú lo harías Totalmente Es eso O sea, es lo que te digo No hay como un hecho Claro, esa persona va a decir Si es un hecho Porque toda la vida Nos han dicho Que si te vistes así Es porque Sí, pero no es un hecho Como Como Este Que el mundo esté lloviendo Si está lloviendo Es porque es un hecho Pero es que Mi punto es que Tú vas a creer O sea Porque eso es lo que te pasa Con los prejuicios O sea Tú estás convencida Porque todas las fibras De tu cuerpo Te están diciendo Que eso es la realidad Sí, a mí me pasó O sea, a mí me pasó Yo estaba llena de prejuicios Por eso yo digo Yo también dije eso Yo también alguna vez A lo mejor no con esas palabras Pero Pero jamás dije Es una realidad No, yo sabía que era Lo que yo opino Yo soy niña bien Y yo no me he visto así ¿No? O sea Pero yo no sé Por qué ella decide vestirse así Pero sí, totalmente Es como quitarse esos prejuicios Y ver que no No puedes tú decir Es que es una realidad ¿No? O sea, no puedes poner Este Digo que también Pues no podemos basarnos En los prejuicios De cada persona De todas las cosas Que estamos discutiendo Hay algo O sea, la verdad Que todos podríamos tomar Es que Que algo sea Verdad Y lo estoy poniendo Entre comillas Para mí No lo hace verdad Para nadie más Exacto Y entonces Hay veces que hay que dudar Hasta de las propias verdades Porque tenemos que entender Que esas verdades Otra vez entre comillas A las que yo estoy llegando Están basadas en Creencias Aprendizajes Cargas Inclusive Familiares De generaciones atrás Que ni siquiera sé que existen Exactamente Entonces Si ponemos en duda Todo lo que estamos viendo Nos vamos a dar cuenta Que tenemos tanto trabajo Con nosotros mismos Que no tenemos tiempo Ni ganas Ni energía Para estar preocupándonos En cómo se vistió La de enfrente Qué hizo Si hizo la fiesta o no Etcétera Entonces creo que Lo que sí podemos asumir Es duden de todo amigues Y que les valga Duden de todo Me gustó Siempre Siempre lo que sea verdad Cuestionémosnos Exacto Porque además Tienes que pensar Si hay tanta carga atrás Pues güey Tienes que darte cuenta Que hay cosas Mucho más grandes que tú Exacto Pero regresando A eso que estaba platicando Porque ya nos fíjamos Muy profundas Exacto Pero justo era eso Que me decían Es que ahora ya Las divorciadas No A ver La gente quiere generalizar Pero si realmente Se ponen a estudiar Mi vida Y mis últimos 15 años de vida Van a ver Que tuve momentos De brillar Momentos de no brillar No fue todo Una tragedia Pero Si cuando Normalmente Cuando estás a punto De divorciarte Estás en un momento Súper oscuro Súper oscuro Que no brillas No brillas Porque estás pasando Que es lo mismo Que a lo mejor Si estás viviendo un duelo Se te murió alguien Pues no vas a estar Como una semana antes Que a lo mejor Estabas O si te quedas Sin trabajo Todo emocional Se siente también Físicamente Y eso es Eso es una realidad Eso es una realidad Entonces Muchas veces O claro Antes de divorciarte Estás O por ejemplo En mi caso personal Que lo estamos basando Todo en el caso Fátima Torre Exacto Es el ejemplo De hoy Pues sí Yo me fui Súper enamorada Entonces fue muy difícil Pero Este Teniendo otras Otras Este Diciendo Sé que aquí No quiero estar No va con lo que yo pienso Este Entonces Pues te vas para abajo Ahora Pasas ese proceso Y cuando lo terminas Cuando terminas de sanar Este De entenderlo Con el tiempo Con terapia Con lo que tú quieras Pero cuando ya sanas Vuelves a brillar ¿No? Pero no No tiene nada que ver Con si te separaste O no Lo puedes vivir Con lo que te pusiste O no En pareja El brillo Y eso Tienes Y algo que me gusta Decir es que Muchas veces Por más que tú Das una explicación La gente se quiere Hacer una idea No y además Pero es volviendo Volviendo a lo mismo El tema de la comunicación Y lo más complicado De comunicar Es que no van a No vas a La gente no va a escuchar De acuerdo a lo que dijiste Va a escuchar De acuerdo a lo que ellos creen A ver Léete unos comentarios Para Les voy a decir una cosa Pero sí La gente escucha Lo que quiere escuchar Totalmente Porque no puede hacer Otra cosa muchas veces A veces Yo decía Es que se los explico Con manzanas Y con todo Y eso Ustedes hacen su historia De no Ah por ejemplo El de Nos mentiste 15 años ¿No? También eso A ver Hay dos cosas Que se repiten Y una es ¿Este vestido Era necesario? No pues necesario Tomar agua O sea Cada quien Se pone lo que quiere No esa pregunta Ni la entiendo Y ya hablamos del vestido ¿Y otra cosa qué? A mí me gustaba El que decían Es el vestido De la venganza Pero repito Es que hay un Hay un trend En TikTok Que es el revenge dress Ajá Pero aquí no fue vestido De la Literal Literal Este Sí me quería vestir De negro Eso sí Porque Ah porque también Me preguntaron ¿Y por qué ellas De rojo Y tú de negro? Porque me Se me hacía muy elegante Ir yo de negro Y que mis invitadas Fueran de De rojo Y combinaba Padrísimo Con mi outfit Y mis aretes O sea Todo fue pensado Muy banalmente Ok A ver Y hay una cosa Que yo sí quisiera Como platicar Ya Este Para irnos Porque se nos está Acabando el tiempo Pero sí Vi varios comentarios Que tienen que ver Y esto sí creo Que es importante Ponerlo Porque dentro De esos estigmas Creo que sí Hay que decirlo Además tú has Sido muy clara Con eso Que es Que el matrimonio Para el matrimonio Se tiene que luchar Y gente Que pone en duda Si tú luchaste O no luchaste Ajá Entonces yo lo único Que quiero decir Convencida de esto Habiendo Que se lo dijo Muchísimas Soy hija de padres Divorciados En una época Donde no era tan fácil Divorciarse Si ustedes Definen Su matrimonio Como una lucha Y creen Que hay que luchar Exacto Ahí no es Ahí no es Y pensar Que tú estás aquí Porque no luchaste Lo suficiente Me parece además La contradicción Más grande De tu proceso Porque lo que Has venido a contar aquí Es No es leche ganas No es luchar Sino es El trabajo O sea el matrimonio Si es trabajo Como es cualquier relación Sí Trabajo La relación con uno mismo La que más trabajo requiere Sí Pues mira Ahí personalmente hablando Este A ver En primera Pues como lo estamos Contando aquí Muy casuales Pues no hubiera durado 15 años ¿No? La segunda es que Yo de hecho Luché tanto Que normalicé La luchada Este ¿Cómo fue eso? Lo romanticé Diciendo que Él y yo Pasábamos por muchísimos Obstáculos Y cada vez Éramos más fuerte Y este era un obstáculo Más ¿No? Entonces Ese es un engaño Ese es un engaño En segunda De cuando supe A que me separé Físicamente Pasaron tres años Y esto no quiere decir Si me siento orgullosa O no Simplemente Era el proceso Que yo tenía que vivir Porque yo sí estaba Luchando Por ese matrimonio En esa lucha Pues Vimos que no funcionábamos Punto Habrá personas Que a lo mejor Sí pasan Una crisis matrimonial En la que luchan Y de ahí Hacen nuevos acuerdos Pero definitivamente De esos obstáculos O luchas Que pasas en tu matrimonio Porque no creo Que haya persona Que así de Ay no me gustó Como Este Que deja la pasta así Divorciémonos No creo que haya nadie Que se divorcie tan fácil Y que no luche Pero Este Si sí lo hay Pues bueno Este Creo que lo Lo que tenemos que dejar de hacer Es romantizar Esa lucha O esos obstáculos Porque Pues realmente Normalmente Son banderas rojas ¿No? Y el decir Que Este Que no luchaste Pues es una afirmación Que nadie lo va a saber O sea incluso ahorita Si yo digo Yo sí luché Nadie lo va a saber Nadie lo va a saber Más que las dos personas Que están en esa relación Y esto va Con amistades Con mamá Papá O sea también Este rollo de Este Es tu papá Lo tienes que aceptar O tienes que luchar Por Por tener una buena relación Con tu papá ¿No? Cuando a lo mejor Te hace mucho más daño O sea va De la mano Entonces En mi caso personal Yo sí Estas luchas Que me demostraban Que ahí no era Las romanticé muchísimo Diciendo Pasamos obstáculos Tiene que haber Un cambio enorme ¿No? Y Regresando también A lo de Es que mentía No Tuvimos muchos momentos Y Lo que platicaba Justo con Luz Que normalmente En la vida real Te aferras A esos momentos felices Y a esos momentos De Instagram O sea Deja tu Instagram Fuera de la ecuación Tu mismo Instagram Yo Mi viaje a Europa Pues yo me aferro El viaje a Europa Y el viaje a Europa Y va de esta Ya somos felices Hasta que llega otra cosa Que no Y te vas aferrando Aferrando esos momentos Esos momentos ¿No? Más lo de platicar Que pues obviamente Yo amo platicar Todo Todo ya pasado ¿No? Porque cuando lo estás pasando No sabes No y además Es muy difícil ser objetivo Es muy difícil ser objetivo Y puedes llegar a hacer A decir cosas Que después te arrepientas Y todo ¿No? Pero es eso ¿No? Yo Teníamos Dentro de todo Este Tuvimos momentos Que fuimos muy felices Que yo me aferré a ellos Que yo lo idealicé Que yo quise creer Que este Que éramos la mejor pareja Y la familia más hermosa Del mundo Este Y Y no fueron mentira O sea Yo compartía Lo bueno Lo malo Lo no Y justo Tanto no es mentira Que ahora que ya no estoy Pues comparto Y compartí mucho Totalmente De De mi proceso ¿No? Entonces Esas dos cosas son Que te voy a decir una cosa Si hiciéramos una escucha digital Si hiciéramos una escucha digital De todos los comentarios También hay Muchísimos comentarios positivos Que Gente que te quiere muchísimo Que habla muchísimo de ti Y voy a leer uno Que me parece Lo más Neutral Del mundo Que dice lo siguiente Pues mira Yo no sé por qué te divorciaste Y no me importa Muy bien persona A partir de ahí Aplausos Solo vengo a decirte Que ahora Te miras más radiante Y más joven Ya nos explicó Porque no es El divorcio no es mágico Ese es el trabajo Que ha hecho Fátima Si usted se divorcia No cree que firme un papel Y entonces se ve así Fátima le echa muchas ganas Al trabajo Sobre todo interior Pero en fin Esta es tu vida Y como dice el dicho Solo uno sabe Lo que carga en el moral Suerte y saludos Exacto Siento que eso define Así es Así es Así es No y faltan Faltan muchas cosas Por aclarar Pero justo como que Le dije a Laura Hagamos este episodio Como aclarando Porque es muy chistoso Que la gente Hace afirmaciones Así como de Ay lo haces Para demostrar No no Lo hago Y les contesto No lo estoy haciendo Porque a mí Otras mujeres Me inspiraron Y ojo Me parece que además Tú contestas Y quiero cambiar La comunicación A ser muy bonito O sea Contestas no por clavada Sí no O sea con ganas De explicar O sea Fátima Lleven estos millones de años Lo contesto Porque yo tengo Mucha empatía Con la gente Que yo tenía Muchos prejuicios O sea Y dentro De mi evolución Algo que he platicado Mucho también Es que yo tuve Una evolución personal Este Que por eso Ahorita que ya estoy Del otro lado Lo baso En 100% en mí Aunque en algún momento No lo entendía Por eso Por eso también entiendo Las personas Que lo escriben O sea Tengo mucha empatía Porque en algún momento Yo también No analizaba las cosas No me cuestionaba Y yo también lanzaba Mi comentario Este Basado en Así como así ¿No? Entonces este Pero creo que Tengo una necesidad De quitar estos estigmas Del divorcio ¿No? O sea Porque sí Parte de antes de divorciarme Dije Voy a ser una mujer divorciada Porque a ver Las mujeres Pasan por Todos estos comentarios Los hombres no lo tienen Los hombres no les dicen Ay te pusiste más guapo Este Desde que te divorciaste Independientemente se vea bien o no Independientemente esté brillando o no Este También tampoco les dicen Al contrario Como platicamos ahorita Saliste de buscón Traes camisa de buscón Nunca les han dicho Andas de buscón Te pusiste Te abriste dos botones más Porque andas de buscón ¿Verdad? Exacto Eso nunca se le ha dicho un hombre Nunca Nunca se le ha dicho un hombre Al contrario Se les dice Te liberaste Felicidades Pues normal Normalicemos eso Los hombres llevan haciendo divorce parties Desde la historia Que empezó el primer divorcio Pero independientemente En género Tiene cierto punto O sea aplauso Cierto punto No en el liberarte Y ahora puedes echar Todas las viejas que quieras No sé No en el pedo En el problema macho Sino en el rollo de Si te divorciaste Es por algo Entonces Felicidades Seas mujer Seas hombre Y veámoslo así Nada más Que hay que tener cuidado Porque es un proceso doloroso Para yo creo Digo en mi caso personal Pues doloroso Yo creo que a la mayoría de la gente Y dejemos de asimilar Si es algo que no vivimos Escuchemos Y más que en gente Que lo está viviendo Y que lo está compartiendo Con esta empatía De decir Pues quitemos estigmas Que no nos merecemos No nos merecemos ¿No? Este Y Porque tampoco merecemos Estar en una relación Para que no nos digan Ni busconas Ni Este Lo haces para llamar la atención O lo haces para Para demostrarle a él Que estás bien Cuando en realidad no O sea Todo eso No es real Entonces No nos merecemos Decirnos esto Entonces mejor Normalicemos Hablar del divorcio Este Normalicemos Ver que cada quien Lo vive de forma diferente Y dejemos de asumir Y de afirmar Cosas que No sabemos Fátima Gracias por venir A Con Madres Esta semana Y platicarnos de historia Y falta mucho De aquí De aquí Mira El siguiente episodio Nos vemos en seis meses Los queremos amigos Gracias por un episodio más De Con Madres Gracias Sonoro Sonoro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!